Se le está acabando el tiempo a Nicolás Maduro. Los funcionarios de Estados Unidos se habían reunido en secreto hasta ahora con representantes de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso habría sido en México. ¿Cuándo fue? Hace tres días atrás, el 9 de abril, el mismo día que detuvieron a Tarek El Aysami. ¿Quién estaba en esa reunión? Aparentemente Jorge Rodríguez viajó a México y estaban, por supuesto, lo que siempre hemos dicho, que estaban negociando. Ya otras veces han negociado en Panamá. Esta vez estaban negociando nuevamente lo que quiere el régimen de Nicolás Maduro y lo que quieren los Estados Unidos. Uno, lo que quiere Maduro es que puedan legitimar las elecciones. Para eso deberían aceptar a María Corina Machado o Corina Lloris. Pero eso no es solo lo único que quieren. ¿Por qué? Porque vienen ahora las sanciones. Faltan básicamente seis días para que reimpongan las sanciones y no va a valer solamente que esté Corina Lloris o María Corina Machado. Allí ellos trataron de convencer a los funcionarios de Estados Unidos, de la administración de Joe Biden que estaban en México, de que ellos sí tenían una figura de la oposición. Hablaban de Manuel Rosales, pero como estos son personas que han negociado mucho, saben perfectamente por dónde viene el asunto. Y entonces quisieron sacar a Edmundo González Urrutia, también como diciendo que era de la MUT. Pero a pesar de que María Corina Machado lo mencionó en una carta dirigida a la Unión Europea, hablando de que si estaba Edmundo González Urrutia muy bien, podrían cambiarlo para entrar ella o entrar Corina Lloris. Se cree que habría una especie de acuerdo para que entre la misma María Corina Machado, porque fue algo que se pactó. Para Estados Unidos es irresponsable, es un mal truco lo que se firmó. Ellos lo saben, Jorge Rodríguez puede decir que no, que ahora tienen el acuerdo de Caracas, que el acuerdo de Barbados ya no. Él puede decirle al público lo que quiera, pero con Estados Unidos están hablando de esto. Estamos hablando de miles de millones de dólares que van a dejar de percibir el régimen de Nicolás Maduro, a menos que se pongan de acuerdo en algún asunto. Algunos dicen, bueno, Nicolás Maduro tiene que ir paso a paso, pero lo que están hablando es que los funcionarios de Estados Unidos habrían solicitado ciertas personas, no solamente para que la ISAMI, habrían solicitado a un Diosdado Cabello. O sea, las negociaciones se deben hacer para que haya un bien y un bien. No es que estamos diciendo que Estados Unidos aceptaría que Nicolás Maduro se quede en el régimen seis años más a cambio de que entreguen a Diosdado Cabello. Bueno, podría ser, pero no solamente sería Diosdado Cabello. O sea, tendría que ser un grupo grande, ¿verdad? Y esto sería también que le ayudaría mucho a Nicolás Maduro con lo que sería una negociación también con la orden de captura que va a pesar, en cualquier momento está pesando eso de parte de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, Maduro cometió no un error, sino que simplemente se la rifó, trató de... se arriesgó junto a Jorge Rodríguez, que es quien está tratando ahora de sacarlo de este gran problema. ¿Por qué? Porque ahora puede haber una implosión chavista en donde podrían darle un golpe incluso a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque, ok, ellos tenían el acuerdo de Barbados y tenían que permitir que María Corina Machado participara en las elecciones. Eso era todo lo del acuerdo de Barbados. A cambio de eso, te dábamos a Alex Satt, le quitábamos los cargos que se los quitaron hace poco también, los otros cargos que habían. Te vamos a poner nuevamente, te vamos a quitar las sanciones de petróleo, vamos a ir cumpliendo. Todo eso se había acordado supuestamente en octubre del año pasado. ¿Y qué sucede? Se pasaron por encima ese acuerdo. Jorge Rodríguez queda mal, por supuesto, y Estados Unidos ahora pide más. ¿Estados Unidos qué hace? Sabe, y todos sabemos, si Maduro quiere irse a la dictadura frontal, bueno, que elimine las elecciones y que sea un jefe de Estado dictador, ya abiertamente, pero esas cosas no le conviene al régimen chavista porque no le van a quitar entonces las sanciones y van a tener muchos problemas a nivel internacional para ellos poder seguir con sus fechorías. Entonces, algo de lo que se ha estado hablando era con la Corte Penal Internacional. ¿Qué podría ser? Ok, hay que detener y sacar a varias personas. Es mejor que la Corte Penal Internacional pueda lograr, por ejemplo, detener a un Diosdado Cabello, detener incluso a un Padrino López, incluso hasta a un Jorge Rodríguez que está impidiendo y está realizando violaciones a los derechos humanos en su papel de presidente de la Asamblea Nacional y ellos están cometiendo muchos errores. Entonces, ¿qué se pide? Estados Unidos habría solicitado una serie de cuestiones. Ellos están viendo todas las opciones. Ellos quieren decirle, como te damos a Tarek Al-Aissami, te damos a Diosdado Cabello, te podemos dar a una cantidad de militares también que son los culpables. Entonces, recordemos que había una especie de tratado de complementariedad entre la Corte Penal Internacional y la justicia venezolana. En el momento que Venezuela apela tres veces a esto, llega el momento que la Corte Penal Internacional dicta, como ya lo hicieron hace cuatro semanas atrás, que ya no se puede contar con la justicia de Venezuela. Y es por eso que vemos entonces presión por parte de Argentina ahora de también juzgar a Nicolás Maduro e incluso a Diosdado Cabello. Son los dos mencionados por ahora desde Argentina que han retomado esto. ¿Por qué? Es parte de la presión. Y recordemos, no solamente es que ahora Nicolás Maduro, no solamente es que no cumplieron, ya sea Jorge Rodríguez o quien sea, no solamente es que no cumplieron y se burlaron de los Estados Unidos, sino que ahora ellos van por más. No solamente es María Coría Machado. Hay muchas opciones. Hay opciones que se dice que, ok, ¿qué tal si nosotros entregamos a una serie de personajes? Se lo mandamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no a la Corte Penal Internacional. Y recordemos que hay como 15 que tienen recompensa por Estados Unidos todavía, y han ido cayendo algunos solos. Entonces, podrían realizarlo. Una vez que ya Nicolás Maduro se ha quitado la careta y que ha demostrado que puede hacer cualquier cosa, incluso a buscar a uno de los tipos que él puso y que Chávez también había puesto, a Tarek El Aysami, que lo habían puesto justamente cuando había una emergencia nacional con la empresa PDVSA y buscaron a su mejor hombre para hacer esto. Un hombre que pudo lograr muchas cosas con Irán y ciertas cuestiones. O sea, se sabe perfectamente bien que aquí hay una acción de traición en este momento, pero para poder sobrevivir en el régimen. Estados Unidos estaría viendo las opciones. Entonces, se celebró un encuentro cuando se acercaba la fecha límite del 18 de abril para que el gobierno de Biden decida si reimpone o no las sanciones de la industria petrolera de Venezuela en respuesta al incumplimiento de Maduro, el régimen chavista, con su compromiso de organizar elecciones libres. Y ellos habían dicho, vamos a ver el comportamiento de Maduro de aquí hasta allá. Y hemos visto muchas acciones y todavía vienen más. Diosdado Cabello, sí, él está en la cuerda floja. Estados Unidos ahora ya confirmó que se dio esta reunión que había sido secreta en su momento y expresaron las preocupaciones sobre el proceso electoral. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Los funcionarios de estos estadounidenses confirmaron una reunión con el vocero del chavismo para este tipo de negociaciones que es Jorge Rodríguez en México, en donde se ha expresado la preocupación por el proceso electoral. Ok. Sin decirlo de manera muy diplomática, vamos a decirlo directo. Estados Unidos le dijo, mira, ustedes no van a cumplir y tienen que cumplir. ¿Qué van a hacer? No que no. ¿Qué van a hacer? Ustedes tienen que cumplir con nosotros. Nosotros hicimos. Nosotros tenemos esto, esto, esto para darles a ustedes o para quitárselo o ir en contra de ustedes. Tenemos a la región de nuestro lado. Tenemos, miren cómo le hemos mandado estos mensajes subliminales a través de la Unión Europea, a través de Petro mismo que habría ido también. Y ese fue el mismo día también de que estaba Jorge Rodríguez allá en México y que estaban deteniendo a Tarek El Aysami. Entonces, todo esto tiene que ver con elecciones. Pero el régimen quiere negociar otra cosa. El régimen quiere negociar quedarse en el poder y entregar la mayor cantidad posible de personas que están siendo solicitadas por los Estados Unidos y que a la vez ellos ayuden a Venezuela, ¿verdad? A Maduro, a todos ellos, ayuden para que no sean conducidos a la Haya. Para que Nicolás Maduro, por supuesto, no sea conducido a la Haya y que vaya quien sea. ojo, aquí estaría incluso en juego cualquier chavista de alto poder porque así lo demostró ya Nicolás Maduro y se lo demostró a los Estados Unidos una persona que era básicamente intocable, Tarek El Aysami y por supuesto significa también que un Tarek William Sapp quien se ve que solamente lee lo que le mandan a leer estaría también metido en esto. Podrían que meterlo. ¿Maduro lo sacrificaría? Por supuesto que sí. Luego de que se haga toda la parte jurídica y recuerden que aquí se va reemplazando a la gente. Así mismo como estaba Luisa Ortega y quiso como que traicionar se fue a la Corte Penal Internacional así mismo y no quedó en nada y todavía la están buscando. Bueno, así mismo le puede pasar a Tarek William Sapp entonces el compromiso es organizar elecciones pero lo que quiere Nicolás Maduro es darte cosas. Eso es lo que está ahora mismo Jorge Rodríguez. Ya eso se planteó en la mesa Estados Unidos está viendo las diferentes opciones una de las opciones es dejamos a Nicolás Maduro aceptamos que Edmundo por ejemplo González Urrutia sea del MUT sabemos que va a haber trampa ya ellos lo han dicho pero ellos pueden conseguir algo ¿qué es? Vamos a llevarnos un pocotón de gente acá a los Estados Unidos presos detenidos decimos que estamos realizando poco a poco un depuramiento en esto Nicolás Maduro inventa que va a ir a tratar de democratizarse que va a ir a tratar de cuadrarse con los Estados Unidos así sea doble espía así sea callado ¿verdad? porque sabemos las relaciones que hay con Irán sabemos las relaciones que hay con Rusia y qué casualidad que Tarek Alaysani quien ha sido un fuerte vínculo con Irán entonces estén entregando a este sujeto y eso por supuesto queda como si Nicolás Maduro va a jugar en ambos mandos los funcionarios estadounidenses se reunieron en México para expresar eso la preocupación y hemos visto que Diosdado Cabello ha estado reaccionando porque parece que lo tienen a punto de detener lo tienen a punto de Tarek Alaysani lo habría nombrado ya y es cuestión recordemos si lo dice un chavista para el régimen es como más creíble o sea que falta que pongan a Tarek Alaysani a decir si yo le repartí también un dinero a Diosdado Cabello a Padrino López a no sé quién no sé quién todos ellos me ayudaron y recordemos que ellos necesitan algún tipo de de todas formas de que lo represente algún tipo de abogado pero no hay justicia allá entonces lo que hace Nicolás Maduro es que hace eso complace en parte a los Estados Unidos complace también en parte a la Haya porque al final cuando la Haya ve que hay personas que están detenidas entonces ya la justicia universal allí no sigue recordemos que aquí están rotos ahora mismo la justicia de Venezuela la que impera es la justicia universal de la Corte Penal Internacional de la Haya pero si acá meten preso a todas las personas que están mencionadas acá y dejan nada más a Nicolás Maduro estas personas acá van a decir ok ahora denle algo a todos indemnicen traten de reparar lo más que pueda a todas las personas que fueron que tuvieron estas violaciones de los derechos humanos entonces la gente podría ver bueno esta es una ganancia le dicen a Estados Unidos hay quienes a veces piensan que prefieren a un Nicolás Maduro a que venga otro que no saben si lo van a poder controlar estilo Diosdado Cabello que podría ser la gran amenaza para Nicolás Maduro al tener esta amenaza Nicolás Maduro si se quiere quedar tiene que negociar y que están haciendo esto lo está haciendo Jorge Rodríguez así que Diosdado Cabello no ha reaccionado muy bien ahora mismo se está viendo que Diosdado intenta mantener un perfil todos lo hizo Tarek el Aysami también las últimas veces habló muy bien de Nicolás Maduro así que aquí vemos que junto a la justicia argentina más todo esto que se está dando se investigaría por presuntos crímenes a Diosdado Cabello Diosdado Cabello pidió a los oficiales mantener la unidad y sumar a más personas al chavismo donde está el futuro de la patria esto ahí vemos porque el chavismo recordemos Nicolás Maduro con el chavismo desde hace rato y dice que va a haber otro funcionario de aquí a 100 años dice Diosdado Cabello pero que significa eso que él no quiere aspirar o que Tarek el Aysami no quería aspirar o que Diosdado Cabello le iba a hacer una campaña para meter a un Tarek el Aysami que es muy popular en el chavismo por supuesto porque muy bien ha hablado con Chávez y por supuesto que ahí estaríamos viendo esta situación los asesores del presidente Joe Biden estarían discutiendo en este momento una serie de opciones que han hablado sobre Venezuela en la cual por supuesto Estados Unidos tiene que ganar pero Venezuela también debe ganar algo o sea no se puede imponer no se puede decir ok se acabó todo y ustedes simplemente se quedan en el poder pues y nosotros vamos a vivir con esa dictadura amigable amistosa que nos va a ayudar y nosotros también y le quitaremos las sanciones no señores porque existe este tipo de situación que hay que democratizar la región y se puede hacer el estatuto de Roma aquí está el gran issue que tiene Nicolás Maduro que la orden de detención pronto va a venir y esto es parecido a lo que le está pasando a Vladimir Putin en Rusia la única diferencia es que este no es una potencia militar como Rusia Venezuela verdad y que estamos en América y dos que están vinculados con países enemigos de Estados Unidos como Irán y tres que aquí si se puede hacer algo al respecto porque Venezuela está metido en el estatuto de Roma y parece que hay varios países que ya se han han dicho que están a favor y entrarían en una coalición liderada por los Estados Unidos para ir a detener a Nicolás Maduro así que básicamente le han dicho a Maduro Maduro te podemos detener tenemos las fuerzas ya en la región a todos ellos le hemos dado algo que ellos necesitan Petro quiere un referéndum quiere también más presupuesto de los Estados Unidos Lula también tiene otros intereses y así van Argentina también entonces este es el momento en que la gente puede participar para que recibir también algo y sabemos que Milet es alguien que podría hacerlo ahora vemos a Boric nuevamente con peleas a punto de romper relaciones con Venezuela y todo eso forma parte de lo que sería una negociación ellos necesitan una licencia para poder que sigan vendiendo su petróleo pero hasta donde Estados Unidos va permitiéndose una dictadura ellos prefieren por ahora irse a lo seguro prefieren que Nicolás Maduro acepte primero de alguna manera una candidatura de María Corina Machado y que después en el momento se va a seguir viendo ¿qué pasa? esto es Pira ponen a María Corina Machado que acaba de volver a entrar al ruedo comenzó a salir como si ella supiera algo comenzó a salir nuevamente con una cantidad de gente y esto es simplemente para que se sepa pues que puede que María Corina Machado queda incluida y esto lo tenemos que saber antes de ocho días y antes de seis días que es cuando vence estas licencias y Maduro por lo menos lo mínimo que pueden hacer en este momento es negociar y ganar tiempo decir ok que entre María Corina Machado y después vemos qué hacemos y Estados Unidos dice ok le vamos a poner esto también por tres meses otra vez le renovamos esto ¿verdad? por tres meses y ahí se van midiendo a ver qué va a suceder bueno esto es lo que se está hablando Estados Unidos había aliviado las sanciones del sector petrolero desde el año pasado y ahora mismo están ellos están el jefe negociador del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aparentemente es Daniel Erikson y estarían por parte de Jorge Rodríguez se reunieron el martes en la ciudad de México y estaremos viendo en las próximas horas o en los próximos días cómo terminará esto gracias si llegó hasta acá en este video que quisimos explicarlo un poquito más lo alargamos un poquito sin querer pero comparta esto por favor y díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal a nuestro canal a nuestro canal